Respecto de lo que son las medidas de Semana Santa, muy importante para nuestra región poder compartirlas con ustedes. Hemos definido 18 medidas y queremos que ustedes las conozcan claramente. Una de las medidas más importantes es la prohibición del traslado a la segunda vivienda, la segunda el control de personas que cumplen la cuarentena, dos medidas muy importantes en estas fechas porque corresponden al aislamiento social el control y uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público y privado. También les pedimos mucha colaboración en ese sentido. Coordinación entre los intendentes de la región de Arica y Parinacote y Antofagasta, la cual ya la realizamos y está en marcha esa coordinación. Reforzamientos de las aduanas sanitarias. Recuerden que nosotros tenemos Quillagua, El Loa, Guara, por ejemplo, y tenemos otras más que las reforzaremos en este sentido. El control migratorio y control de antecedentes, el cual realizará la PDI en varios puntos de nuestra región, en particular en Guara. Los checkpoints que desarrollaremos como patrullaje militares en Pozo al Monte, en Pica, La Tirana, Cruce de Camiña y Pizagua, los cuales nos permitirán tener claridad respecto del control de gente que quiera ir hasta esas localidades. Fiscalización de cumplimiento de decretos emitidos por las provincias en la región. Los controles en ciudades y comunas con mayor población para evitar desplazamiento a otras zonas. Carabineros contará con 15 puntos de fiscalización, ingresos a rutas, comunas, localidades y pueblos de nuestra región. Aumento del control de vehículos comerciales, transporte menor y mayor, que no tengan autorización para el traslado de personas a comunas del interior. Participación de organismos fiscalizadores de gobierno, por ejemplo, Senda, ONEMI, Ceremi de Transporte, Salud, Obras Públicas y otros que tengan algún nivel de fiscalización. Y si no, se encontrarán con algún director de servicio o Ceremi, el cual va a estar fiscalizando que estas medidas se estén llevando adelante. Coordinación con los municipios para fortalecer el cumplimiento de estas medidas a través de inspectores municipales, los cuales están en coordinación con nuestro general y que ha pedido la colaboración de los municipios. Fiscalización de playas y bordes costeros a través de la policía marítima y fiscalización de buques a la gira y de paso hacia el sur a través de la autoridad marítima. Reunión de trabajo y control de focalización con los intendentes de Arica en Cuya para poder ver que se esté llevando adelante esa fiscalización. Y con Antofagasta estamos determinando si en Enloa o Quillagua para poder ver que se esté llevando esa barrera sanitaria en óptimas condiciones. Como punto 16, la fiscalización en las caletas va a hacer una labor importante a través de, vamos a estar en la Caleta Riquelme, en Cabancha, Mercado Municipal de Iquique, Mercadería de la Región y Terminales Agropecuarios, de tal manera de que la sanidad en esta fecha también sea un tema relevante por la fecha que estamos teniendo. La fiscalización a prohibición de ingresos de peregrinos al Cerro Esmeralda, si bien esto lo vamos a fiscalizar, esperamos que la gente entienda que es por una medida de seguridad que les pedimos que no concurran a ese lugar como peregrinaje porque efectivamente hay aglomeración de personas y pueden haber contagios y eso es lo que no queremos en nuestra región. Y como punto final, número 18 y otras medidas, el control sanitario en Aeropuerto Diego Aracena, el cual vamos también a ser parte de esta fiscalización que haremos en la Semana Santa en nuestra región. Por lo tanto, como ustedes ven, hay un despliegue total de nuestra región, esperamos que ustedes nos acompañen en esto, que tomen las medidas pertinentes y volvemos a insistir en el aislamiento social, en que seamos capaces de resguardarnos en nuestro hogar, resguardar a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestro entorno y tomar todas las medidas sanitarias que le hemos solicitado. Gracias. 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 Gracias.